A vos te voy a pedir un favor. Estoy grabando, así que chicos. El favor era que me mires a ver cómo me queda la blusa y esta pusita. Hermosa te queda. ¿Eh? Muy linda te queda. La gris más lente es el segundo tercer cambio. Nada más lente. Muchas gracias, señorita Marcela. Muchas gracias, Marcela. Sí, señora. Sí, señora. Se está calentando el agua. Sí, como yo. Momento, momento. Las mismas palabras siempre. ¿A quién está filmando? Yo me ponía pose de foto y estaba filmando. Dale la biblia, que le usamos. Ah, que le usamos. Yo no, a café que hay. ¿Ya lo sabía? Yo no llamo a la buqueada. No, no puedes cargarlo bien. No, no. ¿Es un quilombito y tengo que bajar? ¿Te cierro? Sí, no, por eso te ponía. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Mi amor, traigo un whisky, por favor. No, no. No, no. No, no. No, no. Mi amor, pasare la clave de Netflix. ¡Suscríbete al canal!